¿Cómo saber si calificas para un perdón migratorio bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos? Lo primero es asesorarte de un abogado experto en el área. No caigas en el gancho, no te dejes engañar. Hay muchos delitos, toda una lista, crímenes graves y otros no tan graves, donde no puedes calificar para un perdón. Hay otros que son muchísimo más suaves, digamos en un lenguaje llano, en los que pudieras calificar. Por eso es tan importante que te asesores. El homicidio agravado, el asesinato, el narcotráfico, son delitos graves que no tienen perdón. Hay otros, como por ejemplo, estar indocumentado y no haber cometido ningún otro crimen y delito, pudieras tener el perdón. En los casos de drogas, excepcionalmente en un solo. Por eso lo mejor es orientarte. Soy Judith Félix, tu abogada de migración.